Precio la mecha, soltó el talento, desde pequeño lo sigue haciendo. Sigue creciendo y en pocos años, él será el viejo y no por lo viejo, pues así le decían M6, que fue su padre inalcanzable. Fue su memoria, yo se los digo, él fue su padre y él es mi amigo. Apasionado por las mujeres, este es su vicio, pero muy sano. Eres Raulillo, el miniseis, por fuera manso y por dentro bravo. Yo traigo plebes pa' no andar solo, no es que les saque, se llama al toro. Es que me aburro y si nos vamos, no me voy solo, será mi modo. No fue pirata, se llevó al otro, pues él pensaba que no atoraba. Él fue un ejemplo pa' mucha gente que le ayudó en sus problemas. Si un día me miran a mí en la calle y tengo problemas, luego se acerca.